No sé por qué entré y me salí. ¿Tienes sueño? ¿A ti nunca te da convención en los pies? ¿A ti nunca te ha dado un ataque a pie? No. No te vas a mí. Vaya. ¿Qué pasa si te te pego a mí? Pero te te pego a diez mil. Ah, para llegar, ¿no? Ah, ¿le voy a grabar otra vez? Ah, no me di cuenta. Hola. Hola. Ups. Tenemos ya más iron. En total, en total, dos camas, ¿no? Mira, justamente tengo madera para hacer dos camas. No me deja hacerlas. Ahí está, y ahí está. Listo, dos camas blancas. A su servicio. Pau. Y... Ahí. Pau. Sí. Ahora sí le doy aquí. Voy. Creo que nos podría hacer ya full iron a los dos. Dos. Y podríamos ir los dos por medio. Sí. Toma. Toma esto. Para que dejes de molestar, llevamos los dos full iron. Aquí te dejo. No estoy molestando por el iron. No, no, no. Para que dejes de estar molestando con la madera. Para que ya te pueda ayudar. Ahí dejo mi armadura toda rota. Sí. Uf. Es tu alfa. Qué chiste. Eh, nos hago herramientas de iron, ¿no? Ahí tienes tu piquito de iron. Y ya se rompió. Pau. Y pau. Eh, no me alcanzó el iron, pero un hacha. Ok, entonces... Vamos a ver por el... Ah, no. Mentira, me alcanzó el iron. Pero no tengo madera. Te va a amortiguar la cara. Sí que ya está amortiguando la cara. Mmm... Otra... Tarea... Chega, doctor. No sé. Tengo carne sin cocinar que no ocupo cocinar. No sé lo que acabo de decir, pero lo dije, jaja. Alto, ¿qué? ¿Por qué? 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 Ah. ¿Qué estás...?